Nuestro principal objetivo ha sido contribuir con la transformación de la provincia. La entrega de los proyectos agroproductivos que ejecuta Corpo Sucumbíos tiene como objetivo la reactivación del campo, la consolidación de la economía familiar, impulsando al desarrollo de la producción a nivel provincial. Soy de Givino Verde. Mi nombre es Betty Guano Luisa. Yo agradezco a Corpo Sucumbíos por habernos dado este cacao y está en un buen estado. Y pues gracias por todo a María Jaramillo y a Don Guido Vargas. Con acciones oportunas, brindamos nuevas oportunidades a nuestros agricultores. Creamos conciencia y responsabilidad en beneficio de las futuras generaciones. El día de hoy quienes hacemos el gobierno provincial, quienes hacemos Corpo Sucumbíos, nuestro prefecto Guido Vargas, iniciamos ya con la entrega de las plantas de cacao aquí en la parroquia San Pedro de los Cofanos. 6,225 plantas se están entregando. Las plantas que estamos entregando el día de hoy son plantas Super Árbol en sus variedades 2, 6 y 8. Plantas producidas aquí en la provincia de Sucumbíos que van en beneficio de cada una de las familias. Son 625 plantas que se les entrega a cada una de las familias, lo cual entran en una hectárea de tierra. Para nosotros que hacemos el gobierno provincial es un gusto saber que los proyectos que estamos entregando son proyectos de calidad y más que todo que la gente que está recibiendo estos proyectos los ven con buenos ojos, ven con satisfacción el compromiso hecho por esta administración. Juntos construimos el Sucumbíos que soñamos. Merecemos y anhelamos. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta. Administración 2014-2019. Por nuestro gran Sucumbíos.